Hola chicos, soy Dariel de Learning Spanish Today. En la regla número 2 les hablé que no más reglas gramaticales. Quizás esa sea tu regla favorita, pero esta, esta regla creo que va a ser la más importante, ya que es la clave central, la más esencial. El secreto de esta regla consiste en que puedas usar más el sentido del oído que el sentido de la vista. Aprende con tus oídos. Aprende a utilizar esta valiosa herramienta, ya que es la más esencial para la adquisición de un nuevo idioma. Si quieres aprender a hablar español rápido, debes de escuchar lo más que puedas. Para aprender a hablar un nuevo idioma, primero tienes que aprender a escuchar. Para que me comprendas mejor, voy a recalcar el método tradicional de la escuela. En la escuela tú aprendiste a usar más el sentido de la vista. ¿Cómo lo hacías? ¿Leías libros? ¿Mirabas al profesor escribir muchas cosas en el pizarrón? ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Apenas aprendiste una pequeña porción de lo que estabas estudiando. Si quieres aprender a hablar español rápido, no tienes que seguir el mismo sistema de enseñanza. Aprende a escuchar. A escuchar lo más que tú puedas. Hay un estudio que demuestra que las personas aprenden a hablar más rápido, escuchando que leyendo. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Supongamos que un niño quiere aprender a hablar español. ¿Con qué método crees que aprenderá mejor? ¿Con libros de gramáticas? ¿Enseñándole reglas gramaticales? ¿O forzando al niño a leer? ¿Pero qué tal si dejamos al niño que aprenda por sí solo? ¿Donde el niño aprenda a escuchar a sus padres, a sus amigos y a sus hermanos? ¿Cuál crees que sería el mejor método para él? Por supuesto que el método de enseñanza a través de libros de gramáticas no va a funcionar. No va a funcionar nunca. Apuesto que el niño aprenderá más rápido, si lo dejamos que lo haga de un modo natural. Recuerda que el niño durante sus primeros meses no habla, no dice nada, pero tiene sus oídos muy atentos a escuchar cualquier palabra que mencione sus padres. Durante el periodo del silencio o el periodo silencioso, el niño solamente está absorbiendo todo lo que escucha. Tienes que ver este video para que tengas más detalles acerca de lo que es el periodo del silencio o el periodo silencioso. Sigamos. Ahora ya te das cuenta que los niños aprenden mejor escuchando. Y ese es el método que realmente funciona. Así que empieza a escuchar. Empieza a usar tus oídos. Ponte a escuchar español lo más que puedas. Según el nivel que tengas, así mismo puedes ir escuchando. Lo que quiero decir con esto es que si tú eres principiante, no te pongas a escuchar audios difíciles. Ponte a escuchar audios fáciles como por ejemplo historias o cuentos infantiles que esto te va a ayudar a desarrollar tu escucha. Escucha, escucha, escucha. Ponte a escuchar. Puedes hacerlo cuando apenas te levantes. Puedes escuchar un audio durante 10 o 15 minutos después que te despiertas. Puedes escuchar un corto audio de 10 minutos durante el desayuno. Puedes aprovechar tu hora de descanso en el caso que tú trabajes y también puedes hacerlo antes de ir a dormir. Si haces esto, yo te aseguro que tendrás un excelente resultado solamente en un periodo corto de 6 meses. Esta es una regla muy sencilla pero realmente poderosa. Así que no pierdas tiempo y empieza a escuchar a escuchar audios en español lo más que puedas. Nos vemos en el próximo video.